Repo, repo, en el abanque, emilita, vayne toque teras no guarde posa Chac, 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 chac Sipa, 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 lindas, aplica vez, aplica noche Trida macho filo tica, vali ates te gane Trida macho filo tica, vali ates te gane Trida macho filo tica, vali ates te gane Repo, repo, y支, aip, sipa, chac, 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 chac Reco y recuio manito, chinga, chinga y emilita, chinga, chinga y emilita. Reco y recuio manito, chinga, chinga y emilita. Reco, 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 jinga, jinga, emilita, jinga, jinga, emilita Chata, 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 chata Escai chapišnuma daima, pa pa šlapete i atu Sapa zoltira pa zapa, pa pa šlapesu i arito Reco, 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 jinga, jinga, emilita Reco, 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 redo Dima, jinga, jinga, emilita Dima, jinga, jinga, emilita Escai chapišnuma daima, pa pa šlapete i atu Sapa zoltira pa zapa, pa pa šlapesu i arito Reco, 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 redo Chinga, chinga y milita Rico y rico y un marito Chinga, chinga y milita Chinga, chinga y milita Chinga, chinga y milita Rico y rico y un marito Chinga, chinga y milita Chinga, chinga y milita Ollipi uluki pita Ancha haya punidas Pachcha pata la lepida Ancha mala punidas Rico y rico y un marito Chinga, chinga y milita Rico y rico y un marito Chinga, chinga y milita Chinga, chinga y milita